De verdad os digo que si no existierais a los antimadridistas habría que inventaros, de verdad. De verdad, sois sorprendentes. Porque además sois los que colocáis el listón de lo que tiene que hacer el Madrid más alto que nadie. En el fondo lo que estáis haciendo es decir, pues como mis equipos son una birria, pues se lo encargo todo al Real Madrid. Mirad, aprovechad vuestro segundo anual de gloria. José, de verdad, estoy hoy feliz, no te puedes ni más. Disfrutad, salid a las plazas y a las fuentes de vuestras ciudades a celebrarlo. Porque el Real Madrid va a volver, se va a rearmar un año más. Y va a volver a conquistar Liga, Copa de Europa, Supercopa Mundial, Copa del Rey, como viene haciendo desde el año 1902. A Noé le vais a contar lo que es la lluvia. Un poquito de dignidad, antimadridistas, celebrad que habéis tenido ya vuestro segundo anual de gloria.